hola chavales ojo que tengo que tragar algo de saliva estamos viendo un vídeo de un nuevo niño clickbait en posibles anteriores me comentó en mis vídeos y empezó a insultar suscriptos mío bueno bueno un nuevo niño clave que además lo dijo el anterior niño clave en su canal y me le ha recomendado un amigo en especial pyrgum WTF un canal se llama Agumore 2000 creo bueno no sé este niño se llama Mariolo que es otro niño clickbait que hace más clickbait que el anterior mucho más clickbait pero mucho me refiero a mucho superar los niveles de mucho 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 ya está vamos a pasar con el vídeo ya porque me estoy enrollando demasiado ya con las tonterías de hacer que bueno pero bien os dejo con el vídeo gente deciros que durante algún momento del vídeo vale va a haber un código de mil paus para todas las plataformas para la plataforma que queráis vale o sea que veros el vídeo entero porque si no no lo vais a poder canjear tenéis que ser los más rápidos en canjearlo vale y activar la campanita para que los próximos vídeos podáis ser los más rápidos para canjear el código o sea que gente nada más no os molesto más y adiós vale el vídeo comienza un poco épico el vídeo es de cómo tener pavos gratis ahora sí que eso es más falso que mi abuela haciendo escrito albro sabe que para obtener un código de pavos no tenéis que quedar hasta el final del vídeo que es para todas las plataformas como a poner un código para toda la plataforma entonces se lo va a poner 45 códigos depende de la plataforma en la que juegue 45 códigos no un código para toda la plataforma como si es de ping game pues vale entonces ahí ya lo entiendo pero para todas las plataformas no al menos tienes que ir en el código de ping game y si hay que quedarse todo el vídeo para ver el código será quedarse hasta el momento del código no hasta el momento donde sale el código supongo no sé he visto el vídeo venga vamos a seguir con este vídeo gente en la descripción el mejor generador de tarjetas google play pavos de fornite tarjetas de itunes tarjetas de ps4 tarjetas de xbox el mejor generador vale gente lo único que tenéis que hacer es iros aquí y suscribiros a todos los canales que os pongan como requisitos vale en cuanto suscribís a estos siete os va a pasar a más páginas o sea que suscribiros a todos gente es súper recomendada la el generador lo tenéis en la descripción y gente yo lo haría o sea que ir a hacerlo muy rápido antes de ver el vídeo y no gente ahora sí que me despido y adiós y ahora pone algo de un generador de pavos esto me ha recuerdo que la roya las veces que yo en esto de que te dan gemas gratis mierda gratis y esto de suscribirte a un canal y ya la verificación de robot está de mierda y no recomiendo que hagáis eso porque no es por nada porque si no queréis encontrar o 500 500 mil 674 28 virus en tu en tu móvil o en tu pc o la persona que juegue no te recomiendo y menos si te viven datos personales porque te lo van a quitar todo a mí no me lo han quitado porque yo no lo he hecho porque tenía era muy pequeño lo he hecho pero no he tenido datos personales aunque creo que he metido y no me lo han quitado pero porque soy muy sobretudo pero no recomiendo que lo haga no lo recomiendo para nada pero os pueden quitar vuestra cuenta y os pueden meter virus y cosas así no recomiendo que lo hagáis bueno seguimos con el vídeo así que me despido y adiós gente si tú tienes más de 0 pavos en fortnite quiero que dejes un like en este vídeo yo voy a dejar un like en este vídeo porque más de 0 pavos he tenido siempre y si tú tienes más de 0 pavos en fortnite deja un like en este vídeo ahora sí que sí comencemos juegue con la publicidad de un like si tenés más de 0 pavos eso es una excusa para para dejar dejarte un auto like y que la gente no te juzgue ahora lo hubiese yo también lo mejor es que este chaparro tiene más suscriptores que yo y hace cosas que yo no hago me llevo un poco subnormal pero ya me entiendes no clickbait y es que otra vez seguimos el vídeo cuando cuatro veces le he hecho ya tres veces ha dicho ya lo de comenzamos con el vídeo vamos que he hecho ya tres veces publicidad entre comillas pues ya estamos aquí muy buena gente bienvenidos a todos espero que la están pasando muy bien vale y gente sí como habéis visto en título y miniatura hoy os voy a traer un nuevo bug por así llamarlo para tener papos infinitos en fortnite ahora vamos a pasar voy a pasar a deciros todo lo que tenéis que hacer pero primero quería deciros que os quedéis hasta al final del vídeo porque durante algún momento del vídeo va a haber un código para una tarjeta de psn o de todas las plataformas que queráis de mil pavos o sea que quedaros y estar muy atentitos el saldrá por algún momento del vídeo por algún momento de la pantalla y ahora sí que sí pasemos al vídeo cuatro veces cuatro veces ya es que un código de pago gratis otra vez dice que nos queremos hasta finales del vídeo para conseguir un código de psn o de otras plataformas que supongo que habrá que comprado cinco o seis códigos uno epic game no sé y otra vez una dilación otra vez seguimos con el vídeo este chaval su palabra favorita es dilación dilación no sé por qué pero le encanta esa palabra bueno a él y a todos los youtubers de clipbait y a otro no a otro que le veis también a otro que tampoco es el clipbait también le gusta mucho esa frase no sé por qué pero le encanta la frase bueno pues si gente bienvenidos a todos hoy os traigo un nuevo bug por así llamarlo para tener pavos infinitos en fortnite vale gente es totalmente cierto vale si no funciona es porque ya lo han parcheado pero uno va a ser o bueno dos trucos van a ser nunca vamos a ser parcheados o sea que estar muy atentos al vídeo y el primero que os digo para tener pavos infinitos es el de la página que ello promociona en los principios del vídeo que podéis conseguir con ellas tarjetas pavos gratis tarjetas de todo lo que queráis y túnez todo lo que queráis y ahí tenéis que suscribiros a todos los canales que pone como requisitos vale gente ya sabéis que hay tres páginas o sea que os tendréis que suscribir a unos 20 canales 25 y si os suscribís a todos esos tenéis que esperar a que se envíen un email vale os tienen que enviar un email a vosotros tener paciencia porque hay mucha gente que lo hace entonces tenéis que tener paciencia y en cuanto os llegue podéis elegir lo que queráis es un generador de tarjetas y de pavos lo estaréis viendo por pantalla y de verdad gente que renda mucho porque yo a veces que lo hago poquitas porque prefiero dejaros las tarjetas a vosotros pero ya sabéis gente que es un generador funciona totalmente y lo podéis usar cuando queráis lo primero tenéis que tener mucha paciencia vale porque ya sabéis que hay mucha gente registrándose en ese generador para poder conseguir pavos o sea que tenéis que tener paciencia estar atentos muy atentos al correo vale gente y ahora voy a pasar al siguiente truco el siguiente truco gente como ya sabéis es el de iros a la tienda de fornite es muy mítico este y ir a donde se compran los pavos y lo que queráis tener vosotros si queréis tener trece mil quinientos pavos os vais a lo de trece mil quinientos pavos si queréis tener mil pavos os vais a lo de mil pavos y así con todos los tipos de pavos que hay en el fornite vale y lo único que tenéis que hacer es entrar y le dais a comprar y le dais a atrás hasta que os ponga un error en cuanto ese error os salga en el fornite tenéis que cerrarlo vale tenéis que darle a seleccionar modo de juego y en cuanto le dais a seleccionar modo de juego tenéis que volver a entrar al fornite y esa cantidad de pavos que habéis estado bugueando os tendrá que salir en vuestro contador de pavos y podréis comprar los skins en fornite que queráis y el tercer y último bug por así decirlo pero que no es bug este para conseguir pavos en fornite es el sorteo que hay activo en el canal vale que como ya sabéis ayer he subido un vídeo los únicos requisitos son estar suscritos al canal dejar un like en este vídeo activar la campanita y iros el vídeo que he subido ayer y dejar un like vale con un like y un comentario positivo ya estaréis participando el sorteo a ser de tres mil quinientos pavos y con eso ya podréis estar participando gente ya sabéis dejar el código mareo de la tienda os lo recuerdo al final del vídeo para que no se os olvide y si compráis algo con mi código mandármelo al instagram que yo os estaré dando códigos a todos los que uséis nada ahora sí que sí me despido yo soy mariolo no os olvidéis y nos vemos la próxima adiós ojo a la misa ojo a que es madre mía a ver me vale dice otra vez lo de la página web la página web de los virus y dice yo lo hago poquitas veces porque prefiero dejarlo la tarjeta a vosotros no es que tú no haces ni una vez y no por no lo hace por dejar la tarjeta ni nada lo hace porque no te de entre 567 mil 894 virus la plataforma que sea un pc en este caso por eso por eso no es por las tarjetas no es por las tarjetas no es por esas tarjetas ni porque tendrá demasiados victoria para tener el código este truco es de cuadrados ciclos cuatro ciclos cuatro ciclos cuatro ciclos cuatro ciclos cuatro ciclos cuatro ciclos de cuando no se un error que sale, ha sido baneado, les permite. Gracias por hacernos, no, 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 digo demasiadas cosas raras y que dan pena. Ahora vamos con el tercer y último truco, que menos más que el tercer y último, porque entonces, entonces, ostia, no, entonces. Tercer y último truco, supuestamente, supuestamente es un bug, supuestamente, 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 entre demasiadas, 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 demasiadas comillas, demasiadas comillas, es un sorteo, reabuje, es un sorteo, es un sorteo, eso es un bug, muy útil, la verdad, un sorteo, es un bug muy épico, un poquito clickbait, un poquito, un poquito, supera mucho los niveles de poquito, e incluso, supera los niveles de muchísimo, así que, esto no es ningún bug, esto es un sorteo, entonces, el código más llego de la tienda de Fornite, las páginas web de los virus, la mierda esta, el de la epilepsia, cuadrado círculo, cuadrado círculo, y todo eso, todo eso, bueno, ya sabéis, chavales, no hagáis estos trucos, porque os van a banear, os van a quitar la cuenta, os vais a tener virus, o algo así, yo mientras voy a jugar un rato a la muerte del Coma, a todo el Fornite, y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, y chavales, me desnoco tu nexo, ahorita, en este momento, a desayunar, baby.